Para este segundo periodo del Consejo Municipal asume como presidente de la Corporación Jorge Enrique Agudelo, varias expectativas tiene en mente para desarrollar. Se está organizando un cronograma de actividades donde estamos haciendo un control político con los secretarios y con nuestros diferentes invitados y llevamos un proceso con nuestro secretario y organizando, estamos organizando, ya llevo el primer día aquí al frente de la corporación y manejando los temas y organizando la agenda. ¿Algunas sugerencias especiales han hecho sus compañeros para dinamizar toda la dinámica del Consejo Municipal? Bueno, la puntualidad, estamos tratando de que los concejales participen con nuestros invitados y tratar de manejar más que todo el tema de la puntualidad. ¿Como presidente de pronto incentivar, ha pensado en incentivar a los compañeros para que presenten proyectos de acuerdo nacidos desde el mismo sentido de las comunidades a través de ellos? Sí, estamos escuchando. Este consejo está abierto para la comunidad, para mis compañeros, para los concejales, donde están trayendo temas de ciudad, de temas que la misma comunidad manifiestan y vamos a tenerlos aquí en el Consejo y vamos a hacer los debates respectivos. El periodo de sesiones ordinarias culmina el próximo 30 de julio, periodo durante el cual el nuevo presidente espera poder dejar articulados varios procesos.